¡Van y! ¡Salsa no pide! ¡Salsa le damos! Llegó ayer con... ¡Amor y salsa para mí! Cali, Pachanquero Cali, nos da un nuevo cielo Cali, Pachanquero Cali, nos da un nuevo cielo De romántica luna, en un cielo que lleno De mirar en mi valle, la mujer que yo quiero El dinero que canta, que al tener se levanta Carnaval en Juanchito, todo el mundo le inspira Cali, Pachanquero Cali, nos da un nuevo cielo Cali, Pachanquero Cali, nos da un nuevo cielo Es por eso que espero De los días tan lejos Cuando dure tu ausencia Sabe bien que me muero Hay todos los caminos con dulce gatín Si supiera la pena que un día sentí Cuando vende de mi Cuando vende de mi Cuando vende de mi Y oí Que todo, que todo, que todo, que todo Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Se no suelta Se no suelta y pa' que mire Se no suelta y pa' que mire Se no suelta y pa' que mire No me doy más No me doy más No me doy más ni por mire Que noche, que noche tan bonita Que todo el mundo te mire Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Se no suelta y pa' que mire No me doy más No me doy más ni por mire No me doy más ni por mire Para que a puerta de oro Pa' que mire Nace una luz Nueva York, caminata del mundo Del cielo, camina su cursa Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Se no suelta y pa' que mire No me doy más ni por mire Había cierto, Toroma Cualquiera junto a la zona Del cali, cali, señal, señal Lo demás te toma Cayondón Prepárame la mesa Abuelo Óyeme JL Producciones Movilí Prepárame la chelita ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cali Comilí Comilí JL Producciones De la mano con tu Richestar Digital Y el ex JL Producciones JL Producciones JL Producciones JL Producciones JL Producciones Gracias.